¿Cómo fuimos a encontrarnos? ¿Es coincidencia? No, destino. ¡Ya llegué! ¿Cómo estás, hermosa? Dime que comiste bien. Claro. O'Ne me preguntó por ti y me pidió la dirección. ¿Vino a la casa? Así es. ¿Y? ¿Así es como te vio? Ni siquiera te bañaste ni limpiaste nada. ¿Cómo es que la recibiste? Pues le abrí. ¿Cómo crees, Seyma? ¡Ya se volvió loca! ¡Mira! ¡Esto es basura! ¡Basura! ¡Mira, basura! ¡Ya os voy! ¿Y qué es lo que quería? ¿Eh? ¿Qué te dijo? Debes de contarme. Ella quería que regresara, pero yo la rechacé. ¿Cómo la rechazaste? Así fue. ¡Mira que tranquila lo dices! Ella odia el rechazo. Debe haberse molestado demasiado. Pues no importa. Te voy a hacer una pregunta. Un hombre reconoció la descripción física. ¿Te vas a recuperar tú sola o te ayudaré? Su nombre es Murakulu. Los registros de descripción son... Bueno. Un hombre reconoció la descripción física. ¿Qué crees que haces? ¿Qué te pasa, idiota? Dilo otra vez. Dime, idiota. ¡Eres una idiota! Sí, la verdadera sí, y me regreso. Pero quiero asegurarme. ¡Alkai, ¿qué te sucede? ¿Te mataré? Sí, solo si me alcanza. ¡Alkai, no huyas! ¡Ven! ¡Alkai! ¡Alcánzame! ¡Maldita sea, ven! ¡Ya! ¡No! ¡Asesina! ¡Váltame, suéltame, suéltame! ¡Ya, ya, ya! ¡Estoy empapado! ¿Y cómo te sientes? ¿A ti qué? Pues sí. ¿Te sientes mejor? Lo hubiera hecho antes. Te hubiera metido a la regadera con agua helada. Alkai, déjame sola. Déjame ya. Ahora no. Escúchame. Basta de holgazanear, ¿de acuerdo? Te voy a decir qué hacer, ¿está bien? Pero tú lo vas a hacer sola. Y si no lo haces, lo voy a hacer yo por ti. Sí. Tiene la televisión ahora. El enemigo es más listo que nosotros. Ya ven, son un peligro. Nos hemos vencido. Sí. Creo que no veremos el partido. ¿Cómo puede ser posible? Me encantaría poder hacer algo para ayudarte, Inés. Es algo que tengo que solver, Inés. Y aparte de ahora, no sabe de nadie más que de mí. Ahora irás con la perra allá arriba y le dirás qué demonios está sucediendo. Le dirás que metes tu prometido y que no puede quitártelo, ¿eh? Actuarás como la malvada Seyma. Les enseñarás a todo su lugar. ¿Está bien, querida? Seguro te va a ir muy bien. Ya no te preocupes, Seyma. Está bien, pero no puedo ir así. Tengo que cambiarme. Claro que no, te ves espectacular. Créeme, cuando yo te lo digo, anda ya, salte, anda, querida. Olcay. No, Olcay, ya detente. Ya detente. Estás loco, ¿o qué? Olcay. Olcay, abre la maldita puerta. Olcay. ¿Te quedaste afuera o qué? Ah, eh, ahora me abre. Supongo que está en la ducha. No te preocupes. No hay problema alguno. Olcay. ¡Olcay! Espera, aquí en mi apartamento en lo que terminó de ducharse. Anda, sube, ven. Te odio, Olcay. Está bien, Gisem.